Qué gracias, qué gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Sentir que está cerrada la herida, fresca, haber subido las persianas. Pensar, creer que lo han superado los niños, pero a ellos nadie les engaña. Y en el último trago me caigo. Y en el último trago me caigo. Mirar otros ojos, honrar mi nombre. Pero, con modas, las cosas se van prolongando. Hay días como hoy, luego están. Hay días como hoy, luego están. Hay días como hoy, luego están el resto. Momentos de locura existencial, en mi mente es donde todo parece perfecto. Salir de tu vida, entrar en mi coche. Las cosas se van enfriando. Admiro esta mala construcción. Hay piezas que comienzan a ceder. Y ya no queda nadie dentro de la casa. He dejado puesta tu canción. Sobre mi colchón y escapo yo sola. Me caigo. Mentiras como ayer y lo hago está. Hay cosas por hacer y luego está lo nuestro. Digo esto hoy por última vez. Te juro que hoy por última vez. Te juro que hoy por última vez. Te juro que hoy por última vez. Hoy por última vez. Me caigo. En el último trago me caigo. Y en el último trago me caigo. Y en el último trago me caigo. Y en el último trago te traigo. Muchas gracias.